Este miércoles, el presidente Luis Abinader junto con el ministro de turismo David Collado asistió a la inauguración del proyecto Latitud 18 y los hoteles Santo Domingo Marriott Piantini y Aloft Santo Domingo Piantini en el Distrito Nacional. Estos generarán más de 300 puestos de trabajo y fortalecerán significativamente el turismo. En otro orden, el presidente Luis Abinader recibió con orgullo a Thais Herrera, la primera dominicana en alcanzar la cima del Monte Everest. Su logro histórico es una inspiración para todos los dominicanos. Ya para finalizar, la República Dominicana fue escogida como uno de los países miembros del Consejo de Directores del Foro Internacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos, lo cual la convierte en la única nación de la región del Caribe que forma parte de esta organización internacional. Para ampliar las noticias visita www.presidencia.gov.deo.